Para aquellos que tienen una GH4, GH3 o cualquier cámara Panasonic Hoy les voy a decir como utilizar esa cámara para fotografía usando flash fuera de la cámara ¿Cómo? La verdad es que me arriesgué porque estuve investigando y de plano no encontraba uno No hay información, así que la hice por mí mismo Compré este, el ya muy conocido Jognuo 563 En realidad tengo también el 4 y sirve, pero ahorita nada más vamos a utilizar este ¿Cómo funciona? Obviamente hay que comprarle sus radios Los radios Jognuo, este, porque no funcionan utilizando el wifi del flash Ya que este tiene una opción wifi para usar remotamente sin utilizar los radios Pero la cámara no tiene esa función, si tiene un wifi, pero no le sirve No funciona para este tipo de señal Entonces es necesario utilizar los radios Entonces, pues vamos a ver si es cierto Conectamos, prendemos Y en teoría Lo reconoce Ahora si que este tipo de marca de la marca Jognuo No es, más bien es los radios Este, son hechos para Canon Pero de alguna u otra forma le quedan A la A la Panasonic Y lo reconoce Hagamos la prueba Si Pues tomámosle foto al Otro radio que tuve Ahí está Ahora Si eres, si te gusta utilizar Esto como estruvista o algo Ponle otro, otro flash Y Reconocería Este, también el, el otro flash En este caso, digo, no traje el El otro Jognuo Pero yo ya localé y funciona También compré este Mets Este flash Marca Mets De hecho es muy bueno Es más Básico Que el Jognuo Pero también funciona Ahora No es compatible con este Los que si le funcionan Vienen siendo estos De marca Velo Vello Como quieras decirle Pero con este Si funciona Con este Si lo reconoce También tendrías que comprarle Su otro radio Este iría a la cámara Perdón Este iría a la cámara Y este Iría Al flash ¿Qué es el Jognuo? 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 Gracias.